Hola gente de youtube estamos en un nuevo video para el canal esta vez vamos a hablar sobre Squid Game este en la serie más en el battle royale definitivo la serie que la rompió toda en el tiempo de hace un año dos años no sé cuánto tiempo ya hace si hace un año dos años en la moda de internet los tiktoks hablando de Squid Game la mejor serie de corea parece porque no hay otras que llegó a ese nivel de popularidad y siempre son idolatrados los coreanos pero bueno el punto es que la serie estaba bien empezó normal una serie en battle royale que parece que no mucha gente conocía el género como tal bueno el punto es que llegó a ser un talk mundial porque bueno salió en netflix y daban al morbo de matar personas porque es por dinero y bueno el punto la serie como alcanzó ese nivel de popularidad y como fue conocida a nivel global entonces todo el mundo empezó con su fama y vendieron un montón de juguetes mezcal de infin un montón de cosas de Squid Game bueno el punto es que la serie es bueno normal anda de que un grupo de personas que no pueden pagar su deuda porque va a bajar su muerte entran en un juego de 100 personas y tienen que sobrevivir en distintas pruebas y cada prueba eliminan a personas pero en vez de eliminar a personas no sé no que se llevan una equilla no se mueren literalmente y entonces empieza el primer juego que es luz verde luz roja y bueno mueren bastante así luego ganan luego se deciden retirarse del juego pues luego a veces que su vida es una mierda sigue siendo una porquería pero no entiendo como es que deciden volver al juego lo cual es estúpido y luego después de volver hacen otras pruebas la segunda prueba que se matan pero es con un cuchillo o algo así en la noche entonces muerimos otro montón de gente la tercera prueba es dibujar un bicho una estrella que murió varios ahí luego las otras pruebas bueno las togas también que bueno el que quede más fuerte la fuerza unos se caen y otros no también pasaron y luego las canicas el típico decían más que yo llore por la chica esa desviática que se subieron una mierda y que lo único importante era que voy a conseguir una amiga pero para nada porque la otra la pendeja la otra pendeja se muere de la forma más anticlimática y no es fácil posible porque en el último juego antes del final que había un montón de cristales en el piso esos cristales caían encima del cuerpo de la chica las cortaron justo en el estómago y pues se estaba desanglando y justo en ese momento que ya empezó a descansar y el estúpido protagonista no la protega es en el antagonista bueno el antagonista aprovechó y la mató y bueno también el antagonista mató a su mejor amigo de las canicas lo cual no sintió de repitimiento y él fue engañado porque pensaba que tenía un montón de canicas pero eran simplemente piernas y el talado nunca se cuestionó y el talado engañó algo porque era un juego de vivir o morir que van a hacer luego el pendejo al final es que el pendejo protagonista no quiere matar a su loquito ese porque ellos eran amigos o mamás así de que el protagonista es un pendejo moralista y no sé qué hacen ese tipo de juego de supervivencia party royal si sabe que igual iban a morir las personas que ibas a cambiar algo obviamente no necesitas la plata no entonces porque se arrepienten si se siente culpa es un pendejo es lo único que puede ser estúpido y luego después el estúpido protagonista se suicida porque si obviamente esa es la única solución como el protagonista no lo quería matar se suicida para que así él pueda ganar y ya así acaban las estupides pero no antes de acabar las series más pendejas del mundo y que el viejo no haya muerto porque no se vio como murió el viejo ese estúpido que era el amor de personas y ese resultado va a ser el villano wow que giro de trama y el estúpido viejo al final muere y el pendejo ese puede volver de nuevo a otros juegos por eso van a ser el quick game 2 que pendejada que fue acabar la primera ya pero no en el primer encanto sobre explotar la serie y los coreanos no se piensa que van a hacer algo mejor poniendo el pinche protagonista de nuevo que la diga pinche estúpido y luego también estaba el hermano de un policía que entrado se infiltró ahí luego de un montón de errores obviamente no podía ganar estaba un montón de enemigos resultó que su hermano era el enemigo también y le mata al otro hermano bueno el policía estúpido el pendejo y bueno eso es todo wow este en ese plot twist wow era tan impresionante tan increíble pero en realidad bueno un juego de trama bastante normal pero no sirvió de nada porque al final se murió y todo lo que hizo fue al final son diez capítulos de la serie y una vez que la ves la primera vez ya es suficiente si la ves vuelves a ver te das cuenta que hay un montón de mamadas ahí ah bueno era el boom y bueno es una serie a ver como decirlo mid suponiendo si normal en una serie normal en un battle royale hay mejores o peores battle royales hay peores battle royales como mid and nicky allies of the world lands también es malo este en el de the art man warland también es horrible y otro montón de más battle royales malo no sé cuál sería bueno pues tener un buen ejemplo porque todos esos battle royales son horribles no hay nada bueno en esos battle royales en conclusión squid game fue un éxito pero un fracaso a la vez porque es bueno vamos a ver qué tan tan mala va a ser la segunda temporada si es que sale este año el otro se supone que iba a salir este año hace tiempo en febrero pero nunca salió porque quién sabe por qué se que se apresuran por la fecha y bueno ese estúpido eso sería bueno es que recalcar que el protagonista se le murió su madre por un pendejo que fue que nunca le dio bola ni le hizo caso pues ella estaba sufriendo por ser pobre ya que no puede comprar medicina y el protagonista nunca trabajó conseguía trabajo de apostar de caballos y bueno eso fue todo lo que tenía una hija pero bueno también su hija la perdió básicamente ahora si tiene plata pero después del final parece que es un imbécil que va a volver al juego no sé por qué para prevenir que además lo haga pero como todo estúpido seguramente acabe muriendo el protagonista en la sección de una temporada esperemos que sí lo haga porque qué pendejada si sí digo y bueno el antagonista él mentió toda su vida mintió que está en una buena universidad mintió que estaba que era buen trabajador que está en otro país no todo era una mentira que su madre siempre lo creyó y por eso el pinche protagonista también el imbécil también le da el dinero a la madre del antagonista porque si para para remediar sus pendejadas no sé una mamada que culpa vas a tener si el estúpido se suicidó además que lo merecía el merecía morir el juego es morir matar a morir qué vas a hacer perdonarlo lo vas a decir ya acaba el juego después de todo el sufrimiento del sacrificio que hicieron para llegar al final y porque no haya pasado nada no seas pendejo no mames qué pendejo protagonista en fin algo como un buen final debían haber muerto los dos de forma miserable pero no 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 se atrevían no tuvieron huevos además de que el hermano de la niña de la chica esa estúpida que murió anticlimáticamente porque obviamente si ella seguía vivo hubiera matado al protagonista que no lo hizo porque el antagonista se aprovechó fue inteligente y se aprovechó eso debería ya que estaba durmiendo si no hubiera sido nerviosa por el corte que estaba en el estómago hubiera ganado la mujer esa pero no la coreana se sacrificó por nada también todos murieron por mano al parecer porque son unos estúpidos los únicos personajes rescatables eran la china esa es la que odió su vida algo así que lo único bueno fue conocer a ella la chica esa que también murió nerviada no sé los nombres como coño me voy a aprender nombres coreanos ya con decir nombres son cortos esos nombres no sé los números menos los vas a ver y el protagonista es un pendejo el peor personaje que me cae el villano es el mansiano pendejo no me cae horrible también el estúpido protagonista ni pataticos tampoco ni el hindu tampoco me cae bien el que más a otros personajes que habían ahí la chica esa estúpida que engaña el mafioso ese y lo mata tampoco que se subían ambos en una picha de que tal no me interesaban tampoco y un personaje que otro personaje el policía era un pendejo al menos estaba haciendo cosas bien intentaba hacer lo correcto pero murió de forma miserable y el hermano del del policía ni me aclaró me da igual y a ver qué coño es el antagonista de la squeak game 2 o algo pasa que se yo mínimo deben morir todos en el hotel royal porque así van a sueldo y todos y que van a ganar va el pendejo protagonista de bomba en internet o algo así que va a hacer que estúpida y van a hacer en esa pinche serie bueno pinche serie mediocre bueno eso es todo espero les haya gustado el vídeo denle like suscribiros a compartir todo eso y si eres un fan de squeak game what the fuck sigue siendo fan no puede ser el verdadero fan de la serie escurriana a eso es todo hasta luego el link de la descripción para ir a mi serie de ticos si se quieren unir lo dejan en el link de la descripción por el amor de anime o de otras cosas suscribanse a mi canal para salir en el estancamiento hay notarios likes comenten y compartan el vídeo con sus amigos sus familias para que vayan a que más gente vayan a ver el vídeo y eso es todo